muy buenos días amigos del canal del pueblo un saludo a todas las personas que nos observan a través de este canal de nuestra parte un saludo pues acá nos encontramos en el sector de la sierra dándole seguimiento a lo que es la situación en que vive doña doña florinda teruel y su hermano gracias a dios allí Arias también a la indomable por haber donado estos materiales estos son parte de los materiales que del dinero que ellas enviaron acá en esta parte pues es donde este es el poste donde va a ir pues está la base del contador y nos encontramos el muchacho Lenín hijo de Chepe el de Tino tal vez Luis lo conoce él es técnico en electricidad pues quien iba a hacer este trabajo era el primo Kevin pero tuvo un inconveniente y a la hora de la hora pues nos tocó buscar a este muchacho él es graduado en electricidad tiene todo el conocimiento y toda la voluntad de de ayudarnos él está pues adentro instalando los portafocos los interruptores aquí está doña florinda desgranando maíz su nombre es Santo Florinda Teruel Mejía Mejía quiere enviarle un saludo allí Arias a Luis son los que mandaron la ayuda para instalarle la luz oración verdad si si que bueno que bueno para toda la familia Dios y todos aunque no sea familia pero son hijos de Dios así es así es así es doña florinda ella se mantiene acá muy ocupada por ahí están los gatitos eso es muy común en nuestras comunidades tener esos animalitos que sanean la casa ¿cómo se llaman los gatos? ¿tienen nombre los gatos o no? no solo así es gato porque mi hermano no se pone ajá bueno acá Lenín ya comenzó con la instalación de los portafocos ahí está uno hasta el otro ¿cómo está Lenín? ¿todo bien? todo muy bien aquí siempre apoyando ah que bueno que bueno le agradecemos Dios lo va a premiar por su interés por su voluntad pues usted ve que esta es una necesidad que esta familia tiene así es ¿verdad? y siempre apoyando así es que bueno que bueno le agradecemos mucho de parte de los donantes también Luis Adelso Adonis Edwin los de Chencho son las personas que han creado este canal para beneficio de quienes lo necesitan ellos la verdad no buscan ningún beneficio personal al igual que nosotros pues andamos haciendo lo que podemos para que la gente pueda tener no resolverle el problema en un 100% pero que su situación pueda mejorar pueda cambiar así es de que esta es la casita doña Florinda si vemos hay muchas cosas que hacer siempre lo he mencionado y lo voy a repetir si alguna persona de las que no están suscritas al canal ve este reportaje que pueda suscribirse para ver de que manera más adelante podríamos comprarle a ella sus trastecitos ahí para que pueda cocinar mejorar mejorarle la situación de del piso de la cocina vemos acá es este pura tierra el piso es de tierra ver como podíamos mejorarle la hornilla para que el humo pues no no se regrese yo sé yo sé que hay gente de muy buen corazón que viendo estos reportajes pues va a sentir la la necesidad de de ayudar y en esta esta familia tiene muchas necesidades por ejemplo ellos recogen el agua aquí en este barrilito necesita aquí una galerita si vemos acá está con nailos con nailitos está tapada una galerita improvisada también vemos que que no es higiénico no es higiénico donde ellos recogen el agua vemos que que tiene derrumbre tristemente estas son realidades que no se pueden ocultar no es justo no es posible en estas condiciones si aquí en su casa ellos tienen muchos árboles que bueno que bueno que ellos acá tienen árboles de este este le llaman un árbol de chachalaco le llamamos nosotros acá pero no sé cuál es el verdadero nombre tienen mangos tienen un jagua un árbol de limón de mango sus matillas de guineo de chato si vemos acá ellos carecen de un de un servicio sanitario verdad es indispensable como repito ver cómo podemos hacer para para que ellos puedan tener su servicio sanitario aquí estamos en la parte de atrás de la casa invitamos a las personas que que nos están viendo para que se puedan unir puedan unir y hacer su aporte repito lo hacemos de forma voluntaria sin buscar ningún beneficio personal simplemente nos mueve el deseo de poder ayudar para como repito que las condiciones de vida de estas personas pues puedan cambiar puedan cambiar yo sé que todos podemos cuidamos un poco de lo que Dios nos da pues todos podemos lograr que mejoren sus condiciones de vida para el canal del pueblo le reportó Celso Lidio Bu saludos hola Luis aquí ya estamos haciendo los últimos retoques aquí está Lenín ya subido en el poste donde va la cablería conectando ya la luz que va ya está instalada aquí en la casa de doña florinda esto es un gran trabajo o sea una gran responsabilidad nos ha tocado estar todo el día pero lo hacemos con mucho amor con mucho mucha voluntad para ayudar a esta familia realmente un poco con miedo también porque está queriendo está queriendo llover así escuchan los los truenos alegres porque necesitamos el agua pero también es un riesgo tocar los potes de la energía donde estar lampayando igual estos muchachos muchachos están acostumbrados ya es un muy buen profesional es hijo de Chepe Chepe el del Tino para las personas que lo están viendo se necesita de una gran habilidad aquí es donde está la donde está la base donde va a poner el contador estos son los cables que van de la de la base hacia hacia la casita tenemos la fe esto va a quedar muy bien esto va a quedar muy bien queremos cortar el video porque ya está queriendo está queriendo llover saludos a todos los que nos miren dios dijo hágase la luz y vino la luz buenas tardes a todos aquí estamos ya con Lenín haciendo los últimos retoques de la instalación de la energía gracias realmente ha sido un trabajo de todo el día así es vamos a ver fisiado pero gracias a dios y a tu pues estamos aquí tomando los últimos detalles si si que bueno que bueno agradecemos a las personas que han enviado su ayuda a Garias también a la indomable a la gente a todas las personas que de una o de otra manera pues están colaborando especialmente a ellas porque ellas enviaron el fondo que se ha invertido en este en este pequeño proyecto pero muy grande vemos a doña florinda acá está tomando sus alimentos si ve que bonito se mira la casa ya clara se compraron focos de muy buena calidad verdad también quiero agradecer a ferretería rodríguez de mayron que lo digo pues muy buenos muy buenos precios y este este es un proyecto que desde un principio pues yo lo mire como una necesidad que ellos pudieran tener su su energía acá vemos el poco de afuera bueno por voluntad de dios pues después de un mes que no había llovido ahorita está comenzando a llover está comenzando a llover y esa es una bendición de dios para que aplaque el polvo el mucho polvo que hay en las carreteras y como digo muy muy agradecido no estamos cansados a pesar de que estamos trabajando acá desde las 7 de la mañana verdad nuevamente gracias y esperamos vamos por por otras necesidades que tiene acá la familia doña florinda y su hermano él pues no ha estado hoy ha andado también trabajando que bueno les agradecemos y esperamos que sigan colaborando para el canal del pueblo le reportó Celso Lidio Bu de parte de Lenín Hernández también muchas saludos muy buenas noches a todos los amigos del canal del pueblo en esta oportunidad queremos hacer un especial agradecimiento a las personas que apoyaron económicamente a Quintanilla Pantera y aquí Arias ya que ellas enviaron el dinero para la compra de materiales de la instalación de la luz en la casita de doña Florinda Teruelo nuestro agradecimiento muy especial sinceramente de corazón a estas personas que se han desprendido y han querido que ella pues viva en mejores condiciones este es uno de los proyectos que me satisface dirigir y coordinar porque le hemos dado seguimiento y hemos encontrado respuestas y esto es muy importante les agradecemos ella también doña Florinda quedó muy alegre pues porque y ahora pues tiene iluminada su casita también quiero decir a las personas que los suscriptores y a los que no están suscritos todavía que se pueden comunicar conmigo a través de mi número 504 97 68 09 35 con San Solidio Bu para poder seguir ayudando a personas que lo necesitan vamos vamos a seguir luchando por esta causa hasta donde podamos hasta donde nos dé dio las fuerzas para poder ayudar a quien más lo necesita nuestras felicitaciones nuevamente a Quintanilla Pantera y a G Aria muy buenas noches reportor del Solidio Bu un 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 山 Gracias por ver el video.